Buen provecho Cocina china Brotes de bambú Guantons Guantos Guantos Suspна Clos 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 ¡Ajá! 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 ¡Y! ¡Espera, espera! ¡Ja! ¡Te agarré! ¡Ah! ¡Volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! ¡Ahora les muestro cómo se amasa! ¡Pero si yo sé la palabra mágica! ¡Dénmelo! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uso! ¿A dónde se fue mi bichito peludo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!